Y 15 años celebra este mes de enero el portal Cuba Educa, la gala homenaje a esta multiplataforma educativa gestionada por la empresa Cinesoft, tuvo lugar en el memorial José Martí de La Habana y estuvo presidida por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento de atención al sector social, así como por representantes de otros organismos e instituciones. Hasta el memorial que rinde honor al más universal de los cubanos llegaron educadores y representantes de diversos sectores para conmemorar el decimoquinto aniversario del portal educativo más longevo de América Latina. Fue este el espacio para reconocer a esos fundadores que un 28 de enero dieron vida a esta multiplataforma educativa, también al personal técnico y a los gestores de contenido que hoy continúan la misión de impulsar este proyecto garantizando que sus propuestas y servicios lleguen a estudiantes, docentes y la familia. Para mí fue un reto ser fundadora del portal educativo porque significaba cambiar de lenguaje, cambiar de lenguaje de una profesora, de lo que algo fuimos en algún momento como teleprofesores, que era otro medio también, a enfocarnos en algo del lenguaje de web, la interactividad. Que abarcamos la escuela, la familia, la comunidad y esos productos que se incorporan en el portal tienen que tener una calidad para atraer a ese público. Por lo tanto el reto de continuar elevando esa calidad. Para la educación superior cubana por supuesto que también aporta, nos vinculamos de varias maneras. Primero yo creo porque desde el portal brinda herramientas fuertes, sólidas, sostenidas en el tiempo para la preparación de los estudiantes para el ingreso a la educación superior. Llegó también el reconocimiento por estos 15 años de parte de aquellos organismos, organizaciones e instituciones que han acompañado la labor del portal. Entre ellos el Centro de Estudios sobre la Juventud entregó su sello 50 aniversario al equipo de Cuba Educa. Ha sido este portal, gestionado por la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft, parte esencial de la transformación digital educativa en la mayor de las Antillas. Una propuesta que ha hecho de la tecnología una herramienta clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante estos años el equipo de Cuba Educa ha entendido su misión en la generación de contenido, la socialización de metodologías activas y el acompañamiento permanente a las principales transformaciones del sistema educativo en nuestro país. Un espacio de teleformación donde el saber llega de la mano de las nuevas tecnologías. Una comunidad educativa en red que a sus 15 años sigue estando cada vez más cerca de la familia cubana. Yusilin Suárez o Gando, Canal Cubano.